Música 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 Pues con satisfacción acogemos esa noticia de que Amateur que apostó por nosotros hace un año, que comenzaba el despliegue y la búsqueda de clientes le haya ido bien tanto como para cambiar la ubicación del pequeño local que tenían anteriormente a un nuevo local, más céntrico mejor situado, con mejores vistas que yo estoy convencido que les va a rendir el contar con nuevos clientes Sé que están todavía en esa labor de seguir extendiéndose por todo el municipio dentro de un municipio como San Roque que es muy disperso, pues tenemos dificultades en el casco histórico por el tema de esa protección que hay que darle al casco histórico y sé que ahora tienen un segundo despliegue que va a llegar hacia la parra de Taraguilla de la estación de San Roque y tienen previsto otras expectativas para ir sumando más opciones en otras zonas yo espero que les vaya bien porque si les va bien a ellos significa que sigue generándose actividad, riqueza en la zona y que además se sigue generando empleo porque es lo más importante y todo el mundo quiere usar el rapide que nos da Abatell Telecomunicaciones sobre todo los niños yo creo que ya estamos casi todos en una vivienda rara que no haya dos o tres móviles que estén los pequeños conectados a los juegos que con la Play mismo estén también conectados a través de Internet con sus amigos y creo que ya el Internet y las nuevas tecnologías es algo que está dentro de esta vida del siglo XXI son muchos los que lo hacen y agradecer que Abatell pues tenga un servicio que está debajo del precio del mercado y por tanto muy accesible y que siga prestándolo con alta calidad pues muchísimas gracias enhorabuena por hablar una ciudad tan bonita como el San Roque gracias a vosotros para acudir a San Roque gracias hablamos con doña Rosa Lozano ella es la directora de, me decía, de... Abatell Zona Sur, sí Abatell Telecomunicaciones ha cambiado su oficina en San Roque, aunque ya estaba el alcalde ha dicho unas palabras muy bonitas que nos ha encantado pero realmente que vais creciendo, creciendo, creciendo y lo estamos viendo, ¿no? cuéntame un poquito la trayectoria, Abatell cómo habéis estado ya, en cuántas ciudades cuántas oficinas tenéis ya hoy por hoy pues mira, estamos realmente ilusionados con el proyecto de Abatell que es un proyecto a nivel nacional aunque nosotros hoy estamos aquí en San Roque inaugurando la tienda de San Roque pero Abatell es un operador de fibra óptica con presencia en todo el Mediterráneo tenemos ya, somos el sexto operador a nivel nacional y con un volumen de clientes muy importante más de 130.000 clientes ya en toda la costa del litoral Mediterráneo aquí en Zona Sur y ya somos cinco tiendas que estamos desde aquí, desde San Roque por supuesto en Marbella tenemos una nueva tienda que pueden visitar cuando quieran en Alonso de Bazán número 7 que también hemos abierto hace muy poquito que hemos ubicado una nueva tienda mejor y más grande para poder atender también a los vecinos de Marbella y estamos en Calaonda estamos en Boliche estamos en San Pedro o sea que vamos creciendo a un ritmo muy muy interesante ¿Qué ofrece Abatell para que se diferencie del resto? Pues mira, somos un gran operador de fibra óptica pero con la esencia del origen de la cercanía con el cliente que es una cosa que no debemos perder ni queremos perder tenemos un servicio de calidad fibra óptica internet de alta velocidad de 300 y 600 megas tenemos servicio de telefonía y televisión telefonía móvil y fija y sobre todo a un precio muy muy competitivo y a una calidad de relación con el cliente atención al cliente que nos diferencia del resto de operadores ¿Qué es lo que más demanda el público? Pues el público, los clientes lo que demandan es un servicio de calidad es poder tener en una única factura su acceso a internet que es una cosa que necesitamos todos en nuestro día a día o dos líneas de telefonía móvil y la línea de fija de toda la vida para mantenerla y una parrilla de canales interesantes también tenemos un perfil de cliente nacional que lo que quieren es unificar todos esos servicios en una única factura y además a un precio que sea realmente razonable esto es lo que ofrece Abatel a un cliente de aquí español que reside todo el año en su vivienda de aquí a España y también tenemos un segundo perfil de cliente extranjero que tiene una segunda residencia aquí en la Costa del Sol y que lo que necesita es un acceso de un internet de calidad y que pueda conectarse y desconectarse los meses que esté aquí en España y solo pagar la factura del mes que está utilizando su servicio La verdad es que soy genial estáis avanzando rápidamente os deseamos mucho más éxito de que habéis conseguido hasta ahora y es que es lo que necesitamos hoy por hoy nosotros que llevamos un medio sabemos que estamos con vosotros y sabemos la rapidez todo lo que nos dais y estamos encantados así que lo digo por vos propias cierto que sois clientes nuestros pues muchas gracias por querer acompañarnos hoy aquí también en San Roque y encantados de veros por Marbella cuando veáis oportuno creo que nos va a presentar otro director de zona sí, a mi compañera al codirector de zona Francisco Bueno que os va a dar según una visión también muy real me voy a dar un poquito de preguntas gracias Rosa gracias a ti bueno pues encantada también de conocerle sí que bueno me quedan preguntas como por ejemplo los objetivos que nos habéis marcado de aquí a un futuro próximo algunas novedades que nos pueda contar también pues sí el objetivo sigue creciendo seguir creciendo tanto en clientes como en zona de cobertura nosotros disponemos una zona de cobertura entre Málaga y prácticamente Algeciras y la cuestión es ampliar esa zona de cobertura y seguir creciendo el número de clientes hacer un operador aquí en la zona sur que es un operador de proximidad con personal propio con personal foráneo de cada una de las localidades y hacer un operador muy grande sin perder la perspectiva como te ha dicho Rosa de la cercanía al final que tenga una tienda donde pueda donde pueda visitar por si tiene un problema con la factura una incidencia hace que hace que tenga un valor añadido que no tienen los demás operadores los competidores que son operadores a nivel nacional que tienen han perdido un poco el enganche o la cercanía con los clientes y vais a seguir creciendo vamos a seguir creciendo mucho 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 vamos a seguir creciendo tanto en clientes en haciendo clientes como en servicios hablando con el alcalde de San Roque me hablaba también que agradece los puestos de trabajo que habéis generado ¿cuántos empleados tenéis en total? ¿nos podría decir una cifra? en el grupo 400 400 empleados 400 empleados 400 empleados 130.000 clientes y 400 empleados aquí en la zona sur lo que en Andalucía sobre 135 140 empleados una de las ventajas por dar la cercanía y la rapidez porque todas las funciones de Abatell se hacen con personal propio las tiendas el soporte al cliente la alta el despliegue todo el servicio de Abatell se hace con personal propio eso nos hace que podamos dar un buen servicio y de calidad una cosita he visto yo unos abanicos que ponía desde 9 con algo cuéntanos eso porque habrá personas que no se lo crean sí, desde 9,99 o sea, nosotros damos un servicio de internet desde 9,99 euros 300 megas una maravilla para empezar con algo está muy bien pues muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo que formáis Abatell Telecom muchas gracias por atendernos gracias a vosotros